Vamos a empezar con el tutorial de Final Cut Pro para Motion. Lo primero que tenemos que hacer es guardar todos nuestros archivos en una sola carpeta. En este caso yo la tengo en la carpeta que se llama Marine, que está aquí. El siguiente paso es abrir Final Cut. Una vez que Final Cut está abierto, nosotros cerramos el proyecto que esté abierto. Para lo cual hacemos un proyecto nuevo. New Project, File New Project. Guardamos nuestro proyecto. El proyecto exterior lo seleccionamos y le ponemos para el Close Project. El siguiente paso es importar la carpeta. Aquí yo tengo mi carpeta con todas las fotos y con el audio. Selecciono el audio y acá está muy aumentado, entonces lo que yo voy a hacer es ir a Tools, Keyboard Layout, Default Layout y US. Que me permite usar los shortcuts del teclado. Z para Zoom, Alt negativo y clic clic. Seleccionamos el inicio y para el ejemplo lo vamos a dejar hasta acá. Lo pegamos. Y ahí tenemos nuestro audio. Seleccionamos el audio. Duble clic. Command, Alt, W. Clic, Command, Alt, W. Y vamos a tener las ondas. Luego seleccionamos las fotos. Y la ponemos en nuestra línea de tiempo. Si ustedes se fijan, las fotos no están calzando al 100% con el cuadro video. Lo que yo les voy a pedir es que sí calcen. Que no se vean estos marcos alrededor de la foto. Para eso entonces lo primero que hay que hacer es agrandar la foto. Seleccionamos el doble clic. Motion. Y se pone en un tamaño. Probando. Que calce completamente. En este caso todavía no sobra. Acá queda perfecto. Si se fijan que es un poco más ancho. Pero lo importante es que arriba y abajo quedó justo. Y no se está perdiendo mucha información. Eso es lo primero. Lo segundo es cuánta duración le quiero dar yo a la foto. Si ustedes hacen clic acá. Y ponen más. 00 horas. 00 minutos. 00 segundos. 00 cuadros. Va a avanzar la línea de tiempo exactamente 5 segundos. Eso nos permite tener con exactitud que está durando 5 segundos. Vamos con la siguiente foto. La ponemos. La quiero hacer dura lo mismo que la anterior. Y una tercera foto. Para el ejemplo. Entonces tenemos que esta foto está calzando completamente con el cuadro de video. Y estas otras dos no. Para arreglar eso. De forma rápida. Se hace clic sobre la primera foto. Botón derecho. Copiar. Se selecciona la segunda. Tercera. Y. Siguiente fotos. Botón derecho. Paste Attributes. Como lo que yo modifique fuera un Motion. Le pego el Basic Motion. De hecho. Y automáticamente quedaron del mismo tamaño. El siguiente paso es darle el movimiento. Para eso yo hago doble clic sobre la foto. Y voy a maucho. Aquí dependiendo de lo que yo quiera hacer. Lo primero que tengo que hacer es. Marcar puntos de inicio. En las cosas que yo quiero modificar. En este caso escala y rotación. Y punto de cierre. Muevo la línea del tiempo. Y la paso un poquito más allá del final. Y marco el punto de cierre. Tiene que estar marcado el punto de inicio y el punto de cierre. Si yo quiero hacer que la foto aumente de tamaño. Debo partir desde un tamaño que va a ser el que ocupa todo el cuadro. En el punto de cierre le pongo un tamaño más grande. Si por el contrario yo quiero que se achique. El proceso es el inverso. Eso quiere decir que yo me fijo que en el punto final quede el tamaño. Que va a ocupar el mínimo necesario. Y en el punto de inicio le pongo el tamaño más grande. Vamos a ver como se ve. Tiene un leve sumado. Fíjense que yo para poder hacer los movimientos. Tengo que estar justo con la línea sobre los puntos. Ahí no estoy sobre el punto exacto. Si ustedes se fijan ahí se pone un punto verde cuando te viene el punto exacto. Ahí está verde. Ahí no está verde. La forma más fácil de llegar al punto exacto es usando estas flechas negras que se pintan acá. Ahora lo que vamos a hacer es un zoom in. Para eso partimos desde el tamaño mínimo necesario. Y nos vamos al tamaño máximo que yo quiero alcanzar. Y vemos lo que hicimos. Un zoom in. Muy alto. A este zoom in le vamos a agregar una rotación. En el punto de inicio la dejamos tal como está. Y en el punto final le ponemos un 3 por ejemplo. Un número positivo si queremos que gire hacia la derecha. Y un número negativo hacia la izquierda. Ahí está girando hacia la derecha levemente. Ahí está girando hacia la derecha levemente. Si nos vamos al punto final le ponemos un menos 3. Va a girar levemente hacia la izquierda. Entre más grande sea la diferencia entre el número inicial y el número final más fuerte va a ser el movimiento. Por ejemplo un zoom más fuerte. Y un movimiento más fuerte. A mí me parece que es mejor poner movimientos y zoom leves. El siguiente paso es ir a la intersección entre los dos videos o fotos. Botón derecho a Transition Cross Dissolve. La podemos agrandar o acortar si nos vamos a la esquina del Cross Dissolve hasta que toma esta forma y lo largo. Lo mismo para pegar el Cross Dissolve es cuando el mouse toma esta forma. Y el botón derecho a Transition Cross Dissolve. Ahí tenemos una ley de disolución. Lo que yo les voy a pedir es que si es que este giro hacia la izquierda, el siguiente giro hacia la derecha. Es solamente una exigencia. Entonces nuevamente lo primero es doble clic sobre el video que queremos modificar. Motion. Lo llegamos al principio. Punto de inicio para rotación y para escala. Lo llegamos hacia el final. Un poquito después de que deja de verse. Si ustedes se fijan acá hasta acá llega el video. Si yo muevo acá ya estoy fuera de ese video. Fíjense que yo al mover acá también se mueve automáticamente esto. Si ustedes fijan. Entonces estoy un poco después de que ha terminado el video. Acá se me fue al principio. Lo muevo hacia el final. Me voy un poquito más allá. Y le marco el punto final. El primero lo hice con zoom in. Si no me equivoco. Así es. Y giro hacia la izquierda. El segundo también lo voy a querer con un zoom in. Por lo tanto me voy al punto final. Le aumento la escala. Pero en este caso quiero que gire a la izquierda. Le pongo un número negativo. Perdón. Este está con un número negativo. Por lo tanto a este le tengo que poner en el punto final un número positivo. Y ahora tenés uno girando hacia un lado. Y lo siguiente girando hacia el otro lado. Y con un zoom muy leve. Si les parece que el zoom y el giro es muy leve. Porque la naturaleza de esta imagen es distinta. Se ve distinto el giro. Le podemos aumentar el zoom. Y le podemos aumentar el giro. Hay que tener mucho ojo. Porque si yo me pongo a modificar rotaciones y tamaños en cualquier punto. Y no en el punto final o en el punto de inicio. Automáticamente me va a generar un punto nuevo. Por ejemplo yo aumente acá. Si ustedes se fijan acá aparece un punto nuevo. Yo le cambié la rotación acá. Y me genera un punto nuevo. Y fíjense que esto va a quedar bien extraño. Va a tener dos momentos de movimiento. Entonces si les llega a pasar eso. Podemos navegar de punto en punto. Ahí estoy en el punto final. Ahí estoy en el punto del medio que cree sin querer. Y en el punto del principio. Me voy al punto del medio que cree sin querer. Y le hago clic. Y se elimina. Y le hago clic. Y se vuelve a eliminar. Y vuelve a quedar normal. Y ahí queda. Me queda solamente explicarles una cosa más. Les he enseñado a hacer zoom y rotación. También se puede hacer movimiento. Del centro hacia algún lugar. O desde algún lugar hacia el centro. Ustedes hacen doble clic sobre la imagen. Tienen que fijarse que esté chequeado. Image más wireframe. Si es que está solamente en image. Ustedes no van a poder hacer nada. Si es que está image más wireframe. Ustedes van a poder mover la imagen libremente. Si quiero devolverla al centro. Pongo todos los valores en cero. Entonces. Doble clic en la imagen. Motion. Punto de inicio. Al principio del video. Solamente el centro. Que es lo que vamos a modificar. Punto de cierre. Un poco después del final del video. En este caso se me fue para cualquier lado. Así que. Vuelvo a traer la línea de tiempo. Hacia donde debería estar. Y la llevo. Un poquito después del final. Mi marco centro. Bien. Manezcamos el punto final. Entonces. Lo que yo quiero hacer. Es que. Quede en el centro. O vaya hacia el centro. Por lo tanto. Lo que yo debería modificar. Es el punto de inicio. Como el punto de inicio. Está sobre una imagen. Que no es la que yo quiero modificar. Y no veo. Lo recomendable. En este caso sería. Eliminar el cross dissolve. Achicar esto. Y alargar nuestra imagen. Para ver. Como la estamos modificando. Yo voy a querer que esta imagen. Se mueva por ejemplo. De abajo hacia arriba. Entonces la muevo hacia abajo. Porque estoy desde el principio. Y en el centro. Cuando llegue al final. Va a llegar al centro. Se nos vuelve a aparecer. Un marco. Porque la imagen. No está calzando. Con todo el video. Y la agrandamos. 120. Vamos probando. 130. Cosa que no aparezca eso. Y va a tener un movimiento. Que bien. Luego esto. Yo lo tengo que volver a cortar. Para que tenga el tamaño. Que tenía originalmente. Para eso. Lo que yo voy a hacer. Es ir al principio. Del video anterior. Que es justo. Al medio del dissolve. Y le voy a poner. Más. 00. Horas. 00 minutos. 00 segundos. 00 cuadros. Eso hace que avance. Desde el punto en que estaba. 5 segundos. Hacia adelante. Es muy importante. Tener el signo más. Para eso. Al largo el anterior. Al chico el posterior. Y como yo. Yo quiero tener. Dos soluciones. Que duran. Exactamente lo mismo. Botón derecho. Copy. Espero que se ponga así. Botón derecho. Paste. Y ahí está. Y vemos. Lo que hicimos. Movimiento hacia la izquierda. Movimiento hacia la derecha. Movimiento hacia la derecha. Movimiento de abajo hacia arriba. Dependiendo de la intención que yo tenga. Entonces. En resumen. Es muy importante. Tener. Siempre en cuenta. Que tiene que estar. Chequeado. Image. Más. Wireframe. Si está chequeado. Solamente. Image. No me va a permitir. Modificar. Los movimientos del centro. De modo manual. Y. Recordar. Siempre poner. Puntos de inicio. Y puntos de cierre. Double clic sobre la imagen. Marcar el punto inicio. Punto de cierre. El punto de cierre. Yo lo había marcado. Fuera de la imagen. Acá quedó dentro. Por el cross dissolve. Porque el cross dissolve. La alarga un poco. Y aquí. Pasa un poco lo mismo. Doble clic sobre la imagen. Punto de inicio. Punto de cierre. Hacer las modificaciones que quiero hacer. Y eso es lo que se. Les va a exigir en la prueba. Entonces. Que cada foto tenga. Un leve movimiento. Que todas las fotos. Estén ocupando. El cien por ciento. De la pantalla. Que no queden marcos. Arriba o abajo. Ni en ningún lado. Que no se alcance a ver. Ningún marco.